Bueno, antes de nada, darles las gracias a todos, porque a las 9 y media de la mañana he venido a escuchar una charla.net, pues gracias, yo pensé que esto iba a estar vacío, la verdad, cuando vi el laurel dije, uuuh, qué malo, pero bueno. A ver, ¿quién soy yo? Me presento, soy Azahara Fernández, ¿vale? Soy desarrolladora de software en Singular, hasta desde hace tres años, tres años largos me dedico a .NET, en ASP.NET MVC, y ahora llevo unos meses siendo frontend en Angular en proyectos de .NET, entonces bueno, si tengo que tocar algo de back lo toco y me estoy dedicando un poco al desarrollo en frontend en Angular, pero en mis ratos libres evidentemente hago full stack cuando hago pet projects. Entonces, soy una friki de Harry Potter, ¿vale? Soy una Potterhead y soy más activa en redes sociales, os dejo ahí todas mis redes, suelo compartir mucho porque yo cuando empecé en este mundo me encontré que si iba a charla siempre era todo como a nivel muy pro, se daba mucha información, pero a veces cuando estás empezando cuesta trabajo llegar al nivel y entender qué es lo que te están contando. Entonces, lo que suelo hacer es compartir las cosas desde un nivel muy basal y poco a poco para toda esa gente que está empezando o que tiene dudas o se quiere cambiar, aunque tenga mucha experiencia, se quiere cambiar de un área a otro, para intentar que vaya bien. Entonces, suele ser a nivel así, digamos, muy basal. Y bueno, en el GitHub voy subiendo los pet projects que hago, que siempre están abiertos a que si alguien lo quiere mejorar y subir un pool, pues adelante, ¿vale? Porque yo creo en la comunidad y creo que es como se mejora todo, ¿vale? Compartiéndonos con otros. Y desde hace unos meses pertenezco a Asturias Hacking, una comunidad muy molona que tenemos ahí en Asturias. Y bueno, este proyecto surge de que este verano yo quería hacer una aplicación con... porque yo soy doctora en inmunología, entonces quería hacer una aplicación recopilando algunos de mis conocimientos biológicos, para mí un pequeño press project, con un framework from y necesitaba una web API. Y me dije, vamos a ver, tantos años con sp.ne, vamos a probar .ne core, que están diciendo por ahí que mola un montón y que tiene una persona más muy buena y tal y es un buen momento, porque a lo mejor si lo haces a Siempre Explore y luego tienes que implementar en tu curro, pues ya tienes un poco de conocimiento de cómo va, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo introduciendo por si hay alguien que esté .ne, le suena un poco raro, ¿vale? La historia parte un poco, según lo que he leído en uno de los libros en el que me he documentado. En 1974 se crea Small Talk en Seros Park y es donde se desarrolla el patrón MVC, ¿vale? Un patrón que lo importante que tiene es la separación en capas, digamos, que se meten en capas las diferentes funcionalidades para hacerlo más claro y que interaccionen unas con otras, ¿vale? Y la convención sobre la configuración, que bueno, esto es claramente que el propio sistema se entiende, si tú creas una clase con un nombre y todas tienes la misma estandarización de nombres, se va automáticamente reconociendo que es un y no tienes que andar configurando de, oye, este repositorio es el de este manager y es el que corresponde, sino que automáticamente lo entiende, ¿vale? Es todo porque tengas la misma nomenclatura. En 2002 es cuando .net, cuando Microsoft saca .net webforms, ¿vale? Que era una capa, una abstracción, ¿vale? Que era un framework que formara una abstracción y que lo que ellos pretendían era que hasta entonces era muy fácil desarrollar aplicaciones de escritorio que fuera igual de fácil crearlas en la web, ¿vale? Entonces para eso crearon los webforms. Era la, en su momento fue una buena idea, de hecho hubo muchísimos desarrolladores que fue cuando empezaron a desarrollar aplicaciones web, pero tenían muchas carencias, ¿vale? Entonces, en 2007 se lanza .net Muevc, que ya incluye estandarizaciones HTML y CSS, servicios web RESTful, Unit Testing y entonces ya en sí, digamos que el mundo .net empieza a crecer. Además Microsoft ahí ya empieza a liberar algo de código, ¿vale? A los desarrollados para que puedan inspeccionar y puedan mejorar. No del todo, porque Microsoft siempre ha sido bastante cerrado, pero digamos que empieza ahí el cambio de mentalidad y ya es en 2015 cuando se lanza .net Core MVC, la primera versión, que ahora este año ya está la 2.2 creo ya, que yo de hecho hice el Pez Project con la 2 y ya es cuando Microsoft está teniendo un cambio de mentalidad. No sabemos muy bien a dónde conduce, pero sí que ya es codoigo abierto, ya te deja entrar, inspeccionar, mejorar, ya es otra mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué .net Core mola? Porque claro, puede ser que Microsoft esté lanzando una nueva estrategia para que todos nos pasemos a .net y para volver a vender licencias o algo, ¿no? Pero ¿realmente por qué mola? Pues mola porque es multiplataforma, ¿vale? Tú puedes hacer aplicaciones y luego se pueden correr en distintos environments en distintos entornos, desde Windows, Mac, Linux, de hecho te deja ya desarrollar en Linux y en Windows, ya no necesitas solamente un PC Windows para poder desarrollar bien tus aplicaciones en Mac con el Visual Studio, ya puedes. Y además la importancia que le dan es que ya deja que corra también en Docker, porque ha visto que claramente ahora mismo todo tienda a desarrollos en la nube y necesitaba subirse a ese carro. Entonces a partir de ahí ya lo permite. Tiene una performance muy buena, es verdad. Es mucho más eficiente la performance de .net Core que la de ASP.net. De hecho, lo que te cuenta Microsoft es que cuando se pusieron a reescribir el framework, pensaban mejor algunas cosillas, pero se dieron cuenta que tuvieron que meterse tan de lleno que al final acabaron haciendo otro framework totalmente distinto. Por eso también tocaron, aunque aquí no cuento nada, tocaron Entity Framework para la hora de conectar con bases de datos y lanzaron la nueva versión, porque se dieron cuenta que tenían mucho que cambiar. Luego, también te permite tener librerías de clases portables que se pueden reutilizar entre las diferentes .net and times y crean las aplicaciones que ya son portables, que vienen contenidas los poquetes con todo lo que necesitan a la hora de pasarlas de un entorno a otro. Tienen una línea de comando amplia de soporte, esto es verdad, porque de hecho yo estuve jugueteando algo para ver si con Visual Studio Code se podía llegar a hacer una aplicación sencilla y es verdad, con las líneas de comandos, si no te hace falta instalar Visual Studio, puedes llegar a tener tu proyecto de .net core. Es open source, lo cual está muy bien porque te deja ver un poco los entresijos y deja que la comunidad colabore y que pueda llegar a seguir creciendo. Y es totalmente interoperable con todo el resto de frameworks .net. De hecho, ahora mismo está en paralelo la nueva versión de la sp.net MVC y la versión del .net core. Aunque ellos te recomiendan que salvo que tengas ya una aplicación con muchas cosas en .net framework, te vayas pasando al .net core, aunque bueno, todavía digamos que somos un poco reacios a coger el .net core. Entonces, bueno, yo cuando empecé por el verano y luego después también me fui documentando a ver si había hecho las cosas bien y tal, ¿qué recursos yo utilicé? Yo estos los suelo compartir mucho, por lo menos si alguien quiere saber, pues a ver cuáles van bien. A mí el libro del proasp.net core MVC2 me gustó mucho, lo explica todo muy sencillo, incluso si no te has estado en el mundillo .net desde el principio está muy bien. También me leí el Procesar 7, que a ver, los dos son grandes, pero el Procesar 7 son 1300 páginas, hay da para un mundo entero. Está muy bien y luego lógicamente la documentación de Microsoft que al final te salva la vida en el día a día, porque la verdad que está muy bien. Vale. Y entonces, bueno, esto era un poco la introducción, yo me planteo aquí, me planteo que voy a hacer mi pequeña web API y entonces es, ¿vale? ¿Y cómo haces la web API? ¿Cómo empiezas? Pues todo esto lo tengo mucho más, todavía mucho más documentado en el GitHub, ¿vale? Porque todos los proyectos que hago, como os digo, como son orientados a si alguien quiere empezar desde cero, yo lo que voy haciendo es voy desarrollando y al final del día voy haciendo capturas de pantalla de lo que fui haciendo, lo voy metiendo en un PowerPoint, que luego transformo a PDF y voy poniendo los pasos. Incluso, cuando después del desarrollo hay cosas que dices, esto está mal, en vez de quitarlo, lo que hago suelo poner y suelo decir, no, he cambiado esto por esto y esto, para un modo de diario, digamos, del desarrollo. Vale, lo primero que hice fue una base de datos y dije, bueno, si voy a hacer un pet project, tampoco tiene mucha lógica que utilice SQL Server, que es lo que siempre he utilizado en el trabajo, que vale, que sí, que es muy compatible con Microsoft, pero vamos a ver, para algo personal necesitas algo más ligero, algo más liviano. Entonces, me descargué MySQL, había oído críticas de que iba mal, pero mi experiencia es todo lo contrario, por lo menos con .necore2 va perfecta, tiene mucha potencia, entonces, bueno, me la instalé, me creé mi instancia local, me bajé un paquete que te lo instala todo, que te crea las conexiones, las dependencias y tal, la verdad que es muy útil en muy pocos pasos, creé un esquema simple, o sea, es todo muy simple y luego ya fui creando las tablas e insertando los valores, es algo totalmente sencillo, totalmente accesible para cualquiera que quiera empezar, ¿vale? No tuve un mayor problema en esta parte. Entonces, el siguiente paso era ya crear el proyecto, digamos, de la web APNC. Entonces, nada, archivo nuevo y proyecto. Y aquí entra la maravilla que está haciendo ahora para mí, .net, que es el asistente que te va dando a elegir qué tipo de proyecto quieres. Ya te deja configurar una web APNC de .necore, con lo cual ya te crea la arquitectura base que tú quieres, pero podrías crear muchos tipos de proyectos, podrías crear bibliotecas de clases que yo luego las utilizo a la hora de crear estas abstracciones y creando las capas independientes y te permite, te permitiría ir poco a poco y luego si tú las quieres unir a una solución te permite hacer muchísimas cosas. Y luego, que también está muy bien aunque yo en ese momento quise hacerla totalmente separado, te deja ya insertarlo con Angular o con React y Reduce. Es decir, tú podrías crear ya toda la aplicación y él te crea un bloque, digamos, de código donde tú meterías ya tu aplicación en Angular y te quedaría todo dentro de la solución. Yo opté por la parte de tener una web APNC independiente y luego el proyecto aparte, pero sí es verdad que se podría llegar a hacer. Y de hecho, bueno, yo aquí ya estaba utilizando un framework muy poco conocido que es Aurelia y ahora ya incluso lo han integrado. O sea, es como ya están integrando todos los frameworks JavaScript que hay porque le están dando bastante fuerte para que lo tengas todo en la misma solución. Vale. Bueno, tengo mi proyecto, tengo mi base de datos, tengo que conectarla. Esto tendría que haber llevado 30 minutos, pero no. Creé una biblioteca de clases, ¿vale? Por lo que os estoy diciendo. Quiero tener una capa. Yo siempre trabajo con campas independientes y para que cada una tenga su propia funcionalidad. Entonces, creé una biblioteca de clases y lo primero que hice fue ir al Nuget y bajarme las dependencias. La de Microsoft Entity Framework Core 2.1, ¿vale? Para conectar con base de datos. Y luego, según leí, la mejor era la Pomelo Entity Framework Core en MySQL. Entonces, me bajo esta dependencia, que es la que va a conectar el MySQL. Y es verdad, es una maravilla porque automáticamente te detecta tu base de datos en MySQL y te crea la conexión, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Y bueno, bajar esos paquetes de Nuget es fácil y no tiene nada. El problema, lo que yo leí en los foros de Microsoft era que tenías un comando que pones a través de la consola de Nuget en comandos y te conecta y te crea el modelo. El comando que yo encontré en todos los foros a mí no me funcionó. Y de hecho, no la generaba bien, daba un error, cuando te generaba algo era un error y fue una búsqueda igual de dos o tres horas y era frustrante, era en plan de venga ya, esto no puede llevar tanto tiempo hasta que alguien, un chico, que tenía el mismo problema que yo, tiene en su propio foro compartido este comando. Y por eso lo resalto y lo tengo ahí en plan de el que funciona es este. Por lo menos para mí en el .NET Core 2 es el que funciona y nada. Una vez quedas con el comando, que además es que se parece muchísimo, lo que pasa es que los otros empiezan por el pomelo, el .NET MySQL y no lo reconoce bien. Una vez que ya lo lanzas, el propio proyecto ya te crea las dependencias, te crea un database context en el que está el esquema de la base de datos y te crea las clases de los modelos con las diferentes propiedades, exactamente equiparables a los de la base de datos. Entonces, bueno, el mayor problema que tuve aquí fue esa parte de encontrar el comando adecuado, pero luego ya me lo genero. Vale, aquí tuve un pequeño punto de mejora. Vale, es algo muy obvio, pero igual si alguien está empezando, pues no se da cuenta. Y es que me creé un app settings.json, ¿vale? Para meterle lo que es la conexión a la base de datos, porque si no, lo que hace es en el DB context lo mete a pelo. Entonces, vale, aquello de tenemos que tener un pelín de cuidado en securizar, que normalmente securizamos hasta bien poco. Yo tengo amigos que saben de seguridad y claro, te meten mucha caña, pero por lo menos el tenerlo aparte en un fichero de configuración, ¿vale? Entonces lo separe y entonces en el método de la configuración, que es aquí leo fatal, en la opción builder ya le metí la conexión y ya le dije que apuntara a mi app json y que cogiera de ahí los datos de configuración, ¿vale? Entonces fue la única modificación que yo le hice a lo que te da por defecto Microsoft cuando con el pomelo enlazas la MySQL, pero el resto lo dejé todo tal cual, ¿vale? Luego la siguiente capa que creé era la de business logic, ¿vale? Aquí es donde yo agrupo los repositorios y utilizo siempre el patrón repositorio, yo trabajo con interfaz y luego la implementación, porque me gusta tener una capa separada, lo que es todas las consultas, inserciones, todo lo que vayamos a hacer a la base de datos. Entonces simplemente, bueno, tiene dependencia con el DB Contest, evidentemente, para poder conectar con él y poder sacar la información y, como os digo, era un ejemplo muy sencillo, le hice unas cuantas interfaces, creo que eran tres, y sus implementaciones. Las interfaces eran muy sencillas, tenían un get, delete, insert, update y poco más, ¿vale? Los cuatro métodos principales los definía y luego simplemente pues hacían la conexión al DB Contest, devolvían o insertaban, era, vamos, básico, el Contest, está por aquí, el Contest Patología Fine cuando tenías por un ID, por ejemplo, que te devuelve el específico, o si no, coges todos los datos del Contestos y los devuelves y añadir. Es algo muy sencillo, muy rápido, en este punto podría haber añadido una mejora, porque la verdad que lo hice así, lo hice así, digamos, rápidamente y hice lo mismo en los cuatro. Lo mejor hubiera sido haber hecho uno que fuera como un repositorio del que luego tirarán todos con las condiciones básicas, ¿vale? Entonces sería un punto que yo me hubiera mejor a mí misma, pero era un proyecto de verano, esta parte la de Frontend y fue hasta donde llegara. Luego, yo suelo crearme otra capa que son los DTOs, porque normalmente no utilizo los modelos de la base de datos tal cual me vienen. Entonces lo que suelo hacer es, en la capa de DTOs, yo cojo las propiedades que necesito, luego meto si tengo alguna autocalculada o si tengo que añadir alguna más o si tengo que unir varias. Y ese modelo es el que yo luego arrastro siempre desde, bueno, yo lo llamo desde abajo, desde la base de datos hacia arriba, hacia la aplicación, ¿vale? Creo una nueva biblioteca de clases llamada DTO y le meto los modelos que yo quiero, que son básicamente nada, las propiedades que yo quiero y a lo mejor algunas que voy a utilizar también si desde la parte de la aplicación web yo le voy a mandar algún dato, pues las añado ahí también. Entonces ya luego hago mis cálculos en la parte de los servicios, ¿vale? Algo muy fácil y sencillo, porque un DTO no es nada, es una clase con unas propiedades, no tiene ninguna otra historia. Como no es muy complejo no necesitaba ningún patrón tipo automapper ni nada que me fuera a hacer ninguna conversión, con lo cual no hay ningún problema. Y ya luego voy subiendo escalones, ¿vale? Ahora llego a los managers. Yo aquí suelo meter, toda la lógica de mi aplicación la suelo meter ahí, en la capa de los managers, la capa de servicios también se puede llamar, ¿vale? Me gusta meterla aquí, porque yo entiendo el controlador, como siempre he trabajado como BBC, entiendo el controlador como parte de la vista y me gusta meter toda la parte de lógica en otra capa diferente a la de vista, ¿vale? El controlador que sea algo que se une con la vista y el modelo, pero que no tenga nada que ver de, vamos, de chicha de negocio. Entonces me creé la capa de managers, ¿vale? La enlace a la business logic y a la DTOs, porque siempre, bueno, supongo que si trabajáis con punto net, lo sabéis, es importante que se enlace solo con aquello que vayas a usar para no crear unos bucles infinitos que te vayan perjudicando el rendimiento, ¿vale? Y ahí simplemente creé los managers. También interfaz e implementación, lo que hacía era creaba los métodos que necesitaba con los parámetros que fuera, hacía la definición en la parte de la interfaz, ¿vale? Con el tipo que fuera de volver y qué parámetros y luego en la implementación es donde ya le metes tu lógica. Y bueno, nada, conectan con los repositorios, hacen lo que tengan que hacer y devuelven la información. Es algo muy sencillo y es totalmente igual que ASP.NET, no tiene ninguna diferencia esta parte, ¿vale? Y luego ya me quedaba ya la última parte, ¿vale? La última parte era la parte de la web API. Y aquí, pues como os digo, también fue muy sencillo. Aquí tuve un pequeño problemilla que todavía arrastro y es que cuando creé la aplicación yo me instalé con el Nougat, el Microsoft ASP.NET Core y el Microsoft ASP.NET Core MVC en vez de el que es el ASP.NET Core All, que es el que recomiendan. Si alguna vez lo vais a hacer, descargaros el All. Yo me descargué estos dos y entonces a partir de ahí empecé a trabajar y ahora ya tengo mucha lógica que depende de estos dos. De forma que si intento quitarlas, me dice que no puedo porque estoy tirando ellas en el código, tendría que deshacer código. ¿Y por qué querría quitarlas? Pues muy fácil. Hay cosas que, aunque deberían de ir bien, no van bien con ellos y van mucho mejor con el All. Por ejemplo, el Swagger. El Swagger me funciona para saber que tiene mi endpoints en formato JSON, pero si le das a la interfaz no va. Y en el propio foro de Swagger te dicen que es porque hay algún pequeño error y va con la que es la dependencia de Nougat de All. Entonces, bueno, fue lo que más problema me dio y luego estuve tratando de cambiarla, pero lo que os digo, tendría que echar abajo el código y no me mereció la pena. Y también enlazo con el System.net HTTP a través... O sea, me descargo esa dependencia de Nougat. A ver, aquí lo veo fatal. Bueno, voy a acercarme a ver si lo puedo ver. Vale. Bueno, esto es también... Vale, es también por si había alguien que estuviera empezando, ¿vale? Parece una tontería, pero cuando estás en un proyecto trabajando continuamente en una empresa, hay cosas que el arquitecto hace por ti y tú no te das cuenta hasta que tú tienes un pequeño proyecto personal. Y la tontería esta de que yo lanzaba la aplicación, la web API, y la web API decía que había un error que no reconocía, era simplemente porque no le había dicho que siempre me copiara y me arrastrara lo que yo tenía en el App Settings JSON. Es un pequeño error, un pequeño despiste que te hace que eso no tire. Entonces, es algo que a mí me robó tiempo hasta que me di cuenta y dije, vaya. Y entonces, lo tengo ahí como recordatorio para decirlo. Es importante decirle que actualice y que siempre se coja lo que le hayas metido, porque como lo cambias a lo largo del proyecto, a veces se queda con algo cacheado que no es lo que tiene que tener. Y, nada, utilicé... Los controladores son muy simples. De hecho, tienen la ruta para llamarlos desde la aplicación, desde el cliente, el API barra controller. Y tienen los GET. De hecho, no hace falta hacer los routes de los GET porque ya los reconoce automáticamente. También, según he leído, no haría falta como yo que le pongo el HTTP GET, porque si ya lo llamas GET, automáticamente .NET Core ya entiende que es un HTTP GET. Si los llamas POST GET como primer nombre del método, ya no te hace falta ni siquiera indicar qué tipo de método es. Y, simplemente, lo que hice fue tener una serie de ellos con los GET, los PUT y los POST y redireccionarlos desde la web. Hasta aquí todo lo que os contaba. El Swagger no conseguí que funcionara con estas dos dependencias. Necesitaría la ALL. Sí que funciona en formato JSON, lo cual es curioso. Porque, bueno, abrí incluso en esta CoverFlow un ticket. Conté lo que me pasaba y me contestó otra persona que tenía el mismo problema. Y él lo que había hecho era una interfaz propia para coger los datos del Swagger JSON y modificar. Y yo, vale, sí, pero eso no es lo que quiero. Pero para eso me leo el JSON, no me hace falta mucho más. Y luego, lo que quise probar era el testing. Dije, bueno, dicen que es tan sencillo y tan cómodo, vamos a ver cómo va el testing. Sí que he leído, pero como 15 días antes de venirme aquí, que hay unas librerías que yo no conocía, relativamente nuevas, que son muy buenas, que te moquean todo. Te dejan crearte una SQL Elite Mock, que te dejaría tener los datos ahí y poder hacer un testing de verdad por capas muy bueno. Hay una serie de funcionalidades que han añadido que son muy chulas, pero que yo en su momento no probé. Entonces yo básicamente tiré de NUnit, lo conocido y lo fácil, con las dependencias de NUnit, el NUnit Adaster, el Mock y la SDK y me creé unos métodos test sencillos. Me hice mis listados Mock de los repositorios y luego con un Arrange intenté inicializar lo que necesitaba, tomármelo y luego hacer unos Assers bien sencillos. Es un proyecto propio, pero por ver cuánto de fácil era. Y aquí la verdad que no note la diferencia, porque quizás no usé ninguna de estas librerías nuevas que te permiten estas cosas que dicen de tener moqueado una base de datos en tiempo real y cosas por el estilo. Me pareció muy muy sencillo, pero igual que lo que yo veo en ASP.NET MVC de siempre. Y nada, ahí tengo los métodos estos los que tienes que andar inicializando y rellenando toda la información. Y los repositorios Mock. Y bueno, como os digo, al ejecutar te ejecuta y el Swagger solo he conseguido hacerlo funcionar con el JSON, pero bueno, para mí que es un proyecto interno me vale. Sí entiendo que esto a nivel empresarial, si con la old dicen que ya se soluciona, es importante, porque no vas a decir a tus compañeros de front que se lean el JSON cada vez que quieren buscar un endpoint a ver qué está devolviendo. Y bueno, creo que he ido muy rápido, porque a veces voy muy rápido, otras veces muy muy lenta. Trabajo en Singular, podéis pasaros por el stand que hay por allí, porque están buscando talento siempre y captando gente y estamos en varias localizaciones. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ¿Sí? Has dicho al principio que con .NET Core se puede desarrollar desde Linux y te quería preguntar si tú tienes alguna experiencia con eso, porque no entiendo que te refieres a que el que nos propone Visual Studio Code para desarrollar con .NET Core, pero luego en cambio está Visual Studio normal, aunque sea .NET Core, está muy orientado a que lo hagas con Visual Studio. Sí, en Linux no he probado. Sé que en Mac el nuevo Visual Studio también va bien, pero en Linux no tengo la experiencia propia. Y también te digo que, bueno, que depende de lo que vayas a hacer con el .NET Core, sí que es verdad que si vas a hacer una aplicación muy grande, está mucho mejor utilizar el Visual Studio, digamos, el grande, que te deja todas las, pero con el Code se pueden hacer cosillas y bastante bien. A mí me sorprendió las cosas que se pueden hacer con el Code. De hecho, lo he estado pensando porque como te pesa muchísimo el Visual Studio para algunas cosas, digo, no sé hasta qué punto para tenerlo así para algo personal. En vez de tener instalado todo el otro entorno, te merece más la pena tirar con el Code. Claro, en mi caso es una limitación porque ya soy usuario de Linux, entonces no es o Code o... Sí, sí, no hay más. Sí. Sí, pero creo que con el .NET Core 2, lo que he leído, que no lo he probado, es que le van a dar la independencia del IES server, para que no tengas que desplegar por ahí. No sé si ha llegado en el 2.2 o no, pero el camino que Microsoft tira es ese. El que tú puedas desarrollarlo no te haga falta un IES server, porque al final es una limitación. Y grande. ¿Alguna cosilla más? No sé si alguien ya lo ha probado y quiere compartir alguna opinión de que le ha aparecido o algo. Pero si no, vamos yo. Si a mí me dejaran elegir en mi empresa, el va a que iría en .NET Core, ya os lo digo. En vez de .NET MVC. Va mucho mejor en performance, desde luego. ¿Sí? Sí, quieren unir .NET. Dicen IOS y Android, y yo lo que entiendo es que lo quieren unir el Samarine. Quieren lanzarlo también con el Core. Igual me tengo un berenjenal, pero a mí Samarine no me gusta. Yo he probado muchas cosas desde el mundo .NET, pero no sé si alguna vez he hecho algo con Samarine. El que tengas que duplicar recursos en las carpetas de... Tú, por ejemplo, estás desarrollando una aplicación móvil y tienes que meterle una imagen y tienes que duplicarla. En la carpeta de IOS, en la carpeta de Android, tienes que tirar algo de código nativo en ambas dos al final. No veo la ventaja que me ofrece Samarine si yo voy a tener que hacer alguna cosa en código nativo. Por eso ya me pongo y lo hago en dos aplicaciones independientes. No lo acabo de ver, pero bueno. Bueno, pues sí, nada más. Yo creo que tenemos hueco. Gracias.